Vamos a hablar de un ave marina pequeñita que yo conozco bastante poco, que es el paiño. Pero vamos, hay gente que las conoce mucho mejor que yo. Por ejemplo, Eduardo Mínguez. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí. Eres responsable de la asociación Ciudadanos por la Ciencia. Sí, efectivamente. Una asociación que intenta generar participación de los ciudadanos, de las personas... ...en la investigación y, en particular, la investigación sobre flora y fauna. Me gusta esa asociación. Me ha parecido original y, bueno, muy a cuento. Vamos, yo si viviera cerca de vosotros, pediría el alta inmediatamente en la asociación. Estupendo. Hoy en día, además, con Internet y demás, se puede no estar tan cerca y participar, correcto. ¿Cómo estás, don Manuel? Muy bien, Juan. Pues es que últimamente no hacemos nada más que hablar de iniciativas muy novedosas... ...que cada vez van acercando más al ciudadano de a pie a la naturaleza, ¿no? A sitios y nichos que antes estaban ahí como muy cerrados, muy vetados y demás. Además, hemos hablado semanas atrás del turismo con Nabutardas, una iniciativa preciosa. Y, bueno, pues siguen surgiendo cosas parecidas que, de alguna manera, pues lo que hacen es acercarnos más al campo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues antes de que Eduardo nos hable de los paiños y nos informe un poco de ellos... ...vamos a verlos con nuestros propios ojos, que mejor que ver qué es un paiño. La ciudad de Benidorm acoge en sus grandes rascacielos turistas que provienen de los cinco continentes. A dos escasas millas de la costa se encuentra la isla que lleva su mismo nombre y que es un reducto natural en medio de tanto bullicio. En compañía de la Asociación Ciudadanos por la Ciencia nos dirigimos a este lugar para conocer a unos peculiares pobladores. En esta roca de apenas 350 metros de longitud viven centenares de parejas de gaviota patiamarilla. Se encuentran en plena época de cría y con sus gritos hacen patente su malestar por nuestra presencia. Pero nuestro objetivo no son las gaviotas, sino una interesante población reproductora de paiño común. Un ave marina de pequeño tamaño que nidifica en las cuevas bajo los bloques de piedra. Esta colonia se ha duplicado casi con la tontería de... Vamos a revisar los nidos y anillar a los adultos que están en periodo de incubación, como lo lleva haciendo la asociación desde hace 20 años. En la cueva menor se colocaron hace tiempo nidos artificiales para favorecer la cría. Risqueando, llegamos a la cueva grande, situada al otro extremo de la isla y que acoge la mayor parte de nidos naturales. Eduardo extrae de las uras con mucha cautela a los adultos para su anillado y toma de datos. La asociación cuenta con un modelo novedoso de apoyo de voluntarios que contribuyen a la continuidad del proyecto con su trabajo y una pequeña aportación económica. Estos restos son agrópilas de gaviotas que se han comido paiños a lo largo de estas noches. Nosotros estimamos así la depredación de las uras que se ejercen sobre los países. Buscamos si están anillados o no y calculamos una tasa de presencia de agrópilas en la colonia. Las vistas desde este pequeño paraíso natural, cuanto menos, resultan algo chocantes. Eduardo, dinos antes, ¿qué es Ciudadanos por la Ciencia? Pues Ciudadanos por la Ciencia es una asociación cuyos objetivos son la participación activa del ciudadano normal, corriente, en la ciencia y también en la gestión activa de la conservación del patrimonio, especialmente en el patrimonio natural. ¿Quiénes pueden participar en Ciudadanos por la Ciencia? Cualquier persona. Es una asociación que sobre todo se basa en nuevas tecnologías, en utilizar sistemas, redes sociales de promoción y que hace pequeñas acciones, decimos nosotros, sobre investigación. Esas pequeñas acciones las ofertamos, las coordinamos, normalmente con la administración competente, con algún centro de investigación y a veces con alguna empresa que provee de algunos medios, como puede ser un barco y demás, y entonces coordenamos una acción y la promocionamos. Y las personas que quieren participar pagan, financian puntualmente esa acción y donan toda esa información que obtienen, fotografías, datos, etc. ¿Lleváis nada menos que 20 años siguiendo a la población de paíños? Bueno, el seguimiento de los paíños se ha hecho durante más de 20 años, 21 años, por diferentes personas e instituciones, ¿vale? Y actualmente nosotros estamos colaborando con el centro de investigación del CSIC y con la Consejería de Medio Ambiente. Pero este año es nuevo en el sentido de que ofertamos al público la posibilidad de ir con nosotros a ayudarnos en el seguimiento de las colonias. ¿Cómo hicisteis ese ofrecimiento? Pues lo hicimos por Facebook directamente, tuvimos la suerte que fue publicado en la revista Quercus y bueno, poco a poco se va corriendo la voz y... Y habéis tenido una respuesta... Sí, estamos saliendo una vez por semana, aproximadamente, y siempre los grupos son pequeños, nunca más de cuatro personas, como habréis visto por las imágenes, son colonias muy angostas y no se puede ir mucha gente. Y como digo, estamos en coordinación con un centro de investigación, hacemos un seguimiento, un protocolo que se lleva haciendo desde hace 21 años y que está dando muy buenos resultados en cuanto a poder conocer la población y sus riesgos, sus amenazas. Y contamos también con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente, de hecho somos una figura que, a mi entender, es bastante novedosa, somos colaboradores en biodiversidad por parte de la Consejería, ¿no? Decía antes Manuel que había un acercamiento de los ciudadanos en general a participar, ¿no? Y también, en nuestro caso, también la Consejería de Medio Ambiente nos está apoyando en ese sentido, ¿no? Y tenemos una figura que nos permite trabajar con ellos y que nos faciliten un poco el poder acceder a determinados lugares como son las colonias, que son unos sitios de especial protección. Cuéntanos un poco de los paiños, ¿qué tipo de actividad tienen? Porque son bastante nocturnos en algunos aspectos, ¿no? Sí, bueno, el paiño es la familia de los albatros, es un petrel, es una procedura uniforme. Me ha sorprendido de pequeñito, yo pensé que era tan enano, cuando le tenéis en la mano, pero sí es enano. Sorprende a todos. Sí, es verdad, sí, es el primer comentario de la gente que los conoce de cerca, porque siempre tenemos la idea del ave marina bastante grande, con bastante alas. Una medio gaviota, sí. Sí, los petreles, pues tenemos que pensar que son como, son pardelas, ¿no? Algo mayor. Y el paiño, pues sorprendentemente, para ser una ave pelágica que está siempre en el mar, pues es del tamaño de un gorrión, pesa 28 gramos. Fíjate. Nada más, ¿no? Es muy pequeñito. Y de hecho es el ave más pequeña de todo el Paleártico, la segunda ave más pequeña del mundo, el paiño, ¿no? Y como es tan pequeñita, pues necesita de lugares como los islotes, donde no existan depredadores terrestres, no existan serpientes, no existan carnívoros, no existan ratas. Ni roedores, claro. Se alimentan, me imagino, de pescaditos pequeños o invertebrados. Sí, como muchos juveniles de pescado pelágico, pequeñas anchoas, y, correcto, sí, mucho zooplacton y invertebrados. Típicamente ellos van picando en el mar, cogiendo pequeñas partículas, incluso a veces grasa, grasa que suele haber a veces en la superficie del mar, muchas veces porque hay cardúmenes de pescado de abajo, y es un poco su fuente de alimento. Es un animal muy peculiar, sí. ¿Cómo evolucionó la población en estos 21 años que lleváis ayudándola, digamos? Sí, pues es una de esas historias de momento feliz, porque tenemos un cargo durante 20 años, en un periodo de ligero descenso, y en el que se hacen básicamente dos actuaciones. En el año 96 se instalaron unas cajas nido, que permite aumentar el número de lugares disponibles para las parejas. Son esa especie de tupperwares que se tienen, tuppers con una manga, vamos, como con un tubo. Con un tubito, correcto, un tubo de estos de trenaje que se utilizan en la obra. Sí, se nos ocurrió, pues así de sencillo, por una cuestión no solamente económica, sino también porque, claro, había que bajar a las cuevas con nada menos que 100 cajas nido. Entonces, cualquier otro material mucho más pesado, mucho más difícil de llevar. Y la suerte fue que en aquel entonces compramos los tuppers en un bazar, los modificamos, hicimos orificios para ventilación, los hicimos opacos, una serie de modificaciones, pusimos el tubo, midimos bien el tamaño del agujero de entrada, para que no fuera accesible a las gaviotas, como posibles depredadores. Pero, claro, la gran ventaja, que casi no la habíamos pensado, es que eran fácilmente apilables, en una mochila podías llevar 20 o 30 cajas nido, sin ningún peso. Entonces, en aquel entonces bajamos, en una jornada, 6 personas, conseguimos instalar prácticamente 5 cajas nido, en una zona acantilada. Y la verdad que fue todo un éxito, al año siguiente ya empezaron a ocuparse, y en la cueva pequeña, en la cueva 2, había problemas de depredación por gaviota y poca disponibilidad de lugares para criar, y lo incrementamos y ha tenido una muy alta ocupación. Y luego, siempre en coordinación con la consejería, también se detectó problemas puntuales de depredación de gaviotas oportunistas, que nidificaban cerca de la colonia, y que puntualmente hacían depredación sobre los adultos reproductores, que es un tema siempre grave en una especie de vida larga, que se reproduce, solamente pone un huevo cada año, pero se reproduce a lo largo de muchos años, a lo largo de su vida. Y entonces se hizo una eliminación selectiva, solamente se eliminaron 40 gaviotas en 10 años, no hizo falta hacer más, y se conseguió un incremento. Y en promedio, el incremento de la población es un 6%. Es un poco un buen ejemplo de cómo es necesario un seguimiento a largo plazo para conocer la dinámica de una población, y cómo es necesario siempre una coordinación entre muchas partes, entre alguien que está en el campo, un centro de investigación y una administración, que es la que está tutelando a la población. ¿Y cuáles son los mayores problemas que pueden tener los paiños? ¿Caen en las redes de los pescadores, como ocurre con otras aves? Pues el paiño es la excepción entre las aves marinas del Mediterráneo, en cuanto a que no tiene grandes amenazas respecto a las artes de pesca. Es tan pequeñito que no queda enganchado en anzuelos, y es muy raro que queden enganchados en redes. Puntualmente se detectó un problema con redes espantapájaros, que se llaman de piscifactorías, que no se estaban utilizando las redes homologadas, sino que eran redes mucho más finas, y ahí sí que se detectó puntualmente un problema, pero el problema del paiño, básicamente es un tema de disponibilidad de alimento, que no se conoce muy bien, pero no es un tema de mortalidad por artes de pesca en el mar, y luego puntualmente puede ser, pero que no está limitando actualmente la población, la falta de lugares adecuados por invasión de ratas en algunos sitios. Ya, ya, ya. Pero no parece que actualmente eso esté limitando a la población. En un pasado puede que sí, ahora seguramente es un tema mucho más de disponibilidad de alimento. Oye, pues muy interesante, ¿verdad Manuel? A mí la experiencia me parece de luego preciosa. Ponida, y con los tuppers, de qué manera económica y tal se puede tener un efecto tan positivo. Hubo suerte. Te damos un fresno, un plantón de fresno, para que lo cultives en algún sitio fresquito de Benidorm, en recuerdo de esta entrevista. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.